Vamos a hacer un pequeño repaso a lo que es los paneles de acústicos Eclair. ¿Por qué nace Eclair Acoustics? Bien, como muchos de vosotros sabréis, Eclair tiene más de 50 años de experiencia en el sector del audio profesional y a lo largo de estos años hemos tocado vídeo, como muchos sabréis, hemos tocado tema DJ, estamos ahora muy enfocados en lo que es el ProAV, pero hemos llegado a la conclusión de que por mucho que la cadena de audio sea muy buena, el eslabón más débil siempre suele ser el acondicionamiento acústico. ¿Qué significa eso? Que casi nadie suele prestar nunca a lo que es la instalación, ¿de acuerdo? Y más teniendo en cuenta, por ejemplo, las salas de reuniones, salas corporativas, donde, por desgracia, ahora cada vez el tema de las videoconferencias se van a ver más a menudo. Pues claro, hay muchas habitaciones, muchas salas que van a tener que ser acondicionadas como Dios manda. Entonces, vamos a hacer antes de nada un pequeño repaso de los tipos de acondicionamiento acústico, los tipos de tratamiento acústico que hay. ¿De acuerdo? A ver, básicamente hay dos tratamientos acústicos principales, que es el aislamiento, ¿de acuerdo? Que se trata más que nada de la insonorización, es decir, que un sonido no pase de un sitio a otro. Y luego lo que es el confort acústico, ¿de acuerdo? Que lo que se centra es, lo que busca es la inteligibilidad. Ahí es donde nosotros vamos. Antes de nada, antes de entrar en materia, vamos a hacer un par de explicaciones sobre dos parámetros acústicos que son bastante básicos. Uno es el coeficiente alfa y luego el otro es el tiempo de reverberación. Son dos parámetros que son bastante claves a la hora de tratar acústicamente cualquier lugar. Primero, el coeficiente alfa, ¿de acuerdo? Es la capacidad de absorción del material absorbente. ¿De acuerdo? Esto se centra sobre el material absorbente. Es un número que va del 0 al 1, ¿de acuerdo? Donde básicamente es un porcentaje donde un material con un coeficiente alfa 0 sería un material que no es capaz de absorber el sonido y un material con un coeficiente alfa cercano al 1 tendría casi casi un 100% de absorción. Por otro lado, tenemos el tiempo de reverberación o RT, ¿de acuerdo? Esto se aplica al lugar a tratar. El coeficiente alfa se aplicaba al material y este se aplica al lugar a tratar. ¿Qué es el tiempo de reverberación o RT? Básicamente es el tiempo que tarda en desaparecer el eco de un lugar, ¿de acuerdo? Normalmente se suele trabajar con el RT60, que es el tiempo que tarda una señal en decaer 60 dB, desde que deja de sonar, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver el gráfico. Bien, teniendo esto, ya habéis visto que son dos conceptos bastante simples, bastante básicos. ¿Qué tipos de productos para el tratamiento del confort acústico existen? Por un lado tenemos los absorbentes, luego los difusores y las trampas de graves. Son tres tipos de productos enfocados para tres tipos de trabajos diferentes. Nosotros estamos enfocados en los absorbentes. ¿Por qué? Porque los absorbentes están diseñados para mejorar la inteligibilidad, ¿de acuerdo? Esto repercute en una reducción de ruido de fondo, una reducción de ecos en la sala. ¿Cómo hacen eso? Trabajando sobre el espectro del habla, que es donde nosotros queremos atacar, ¿de acuerdo? Estamos hablando de tratar acústicamente salas donde haya gente hablando, ¿de acuerdo? Esto es lo que nosotros queremos mejorar. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, pues la verdad es que son bastante básicas. Desde una mejora de la concentración, una mejora de la comunicación. Evidentemente, esto al final del día evita dolores de cabeza. Si estamos hablando, por ejemplo, en un entorno de oficinas o incluso en el estado de ánimo, si estamos hablando de un restaurante, de una tienda. Y al fin y al cabo, lo que nosotros queremos conseguir, lo que nosotros perseguimos, es un aumento de eficiencia en caso de unas oficinas, un aumento de ventas en caso de, si se trata de una tienda o si se trata, por ejemplo, de un restaurante, una sala grande, que los clientes estén más cómodos y se queden más tiempo. Bien, ¿qué es LEA? LEA es nuestra gama de productos acústicos. Viene de Lightweight Ecological Absorbent. Sería como es material absorbente, ecológico y ligero. Y que buscamos diseño, calidad, rendimiento y seguridad. ¿De acuerdo? Estas son nuestras cuatro mayores temáticas que queremos perseguir. Aquí a la derecha veis un curioso diseño de, es un clásico, ¿no? Supongo que vosotros, más de unos, habrán ido a algún tipo de local de ensayo y ahora se habrá encontrado con esto. Pues, como podéis ver aquí a la derecha, salvo el diseño para algunos, pues, dudo que ni calidad, ni rendimiento, ni seguridad las cumpla. En cuanto al tema del diseño, para crear nuestra gama de productos, ya sabéis que el panel acústico, pues, evidentemente, casi casi la mitad del producto es diseño, es algo que se ve, no es como un amplificador que va a estar escondido en un cuarto oscuro dentro de un rack, ¿no? Para esto nos hemos centrado y hemos trabajado junto con el señor Luis Slava, que es un diseñador gráfico y un diseñador industrial que ha hecho muchos trabajos para, bueno, pues, para Camper, para un montón de empresas, tanto de aquí como a nivel mundial. Y hemos creado lo que es la colección Points of View. ¿Qué significa la colección Points of View? Significa que el diseño que tienen, todos los diseños de esta colección, si los ves desde cierta distancia, tienen un pattern o un diseño, pero si te acercas, puedes ver que tiene más detalles. Dentro de esta colección Points of View, tenemos los diseños Noise, los diseños Echo, los diseños LP, Notes, Decibel y Vibes. Como veis, todos un poco evocativos de audio, ¿no? ¿Qué menos? Si somos una empresa de audio, pues, nuestros productos no podían ser menos. Todos ellos también pensados un poco en encajar dentro de lo que es el sector Corporate, el sector Oreca, el sector Retail. Dentro de estos paneles acústicos tenemos tres modelos diferentes. Por un lado tenemos los paneles rectangulares y cuadrados, que son para instalaciones en pared y falso techo. Y por otro lado tenemos los paneles redondos, o muchas veces les llamamos nubes, que son para instalación en techo. Aquí veis un par de ejemplos de... En este caso los paneles son los de 60x60. Y luego, pues, la instalación de las nubes. Estas imágenes son de nuestras oficinas, para que os hagáis un ejemplo. Y aquí tenéis el coeficiente alfa. Para que veáis, más o menos, es lo que antes comentábamos, ¿no? Aquí veis cómo trabajan y en qué frecuencia se atacan tanto los paneles de pared como los de techo. Y a la derecha, pues, veis el coeficiente también de las hueveras. Podéis ver que no sirven de mucho. Bien, ¿de qué están hechos los paneles? Pues, están hechos de tereftalato de polietileno, o PET, que básicamente se trata del plástico de las botellas reciclado. Uno de los temas que queremos perseguir, sobre todo, es el tema de la conciencia ecológica. Cada vez los proyectos van siendo más restrictivos. La concienciación va aumentando. Y, a diferencia de otros tipos de producto acústico, este tipo de componente reciclado os puede ser de gran ayuda a la hora de ganar algún tipo de proyecto. En cuanto a certificaciones, tenemos la certificación francesa VOC, que tenemos la mejor calificación posible. Y el estándar 100 de Ecotex, ¿vale? Que es una de las más importantes en cuanto a sustancias nocivas. ¿Qué significa todo esto? Todos estos numeritos, todos estos estándares. Significa que tenemos el grado más bajo en términos de contacto con la piel y en cuanto a emisiones nocivas. Es el mismo grado que se le da a los productos cosméticos y a los productos que van a estar en contacto con la piel de los bebés, para que os hagáis una idea. Por otro lado, certificaciones de reacción al fuego. Tenemos la BS2 de cero para Europa y la clase B para Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que es un material retardante, es decir, que no hace llama y por otro lado, que no emite partículas en caso de que esté en contacto con llama. Esto es bastante clave. ¿Por qué? Porque, por un lado, en caso de incendio, evidentemente, si estamos hablando de que el edificio entero está en llamas, pues ya podéis correr. Pero, en caso del inicio de un incendio, que es el momento clave cuando hay que salir del edificio, nos va a dar, por un lado, tiempo, tiempo de reacción para poder salir. Y luego, aparte, el humo que produce va a dar bastante más visibilidad y es un humo muchísimo menos tóxico, ¿de acuerdo? Con lo cual, os va a dar tiempo. El humo es casi tan o más importante en caso de incendio que la propia llama porque es que muchas veces la gente muere de asfixia antes de por las quemaduras. Con lo cual, esto también es súper importante a la hora de proyectos y concursos donde haya que tratar, pues, salas corporativas. En cuanto a calidad, nuestros diseños están impresos mediante una impresión térmica sobre el propio material, lo cual significa que, por un lado, tenemos un gran nivel de detalle y, por otro lado, no disminuye el grado de absorción. En el mercado hay gran cantidad de espuma acústica que, si se quiere aplicar algún diseño, tenemos, por un lado, la espuma en crudo y, luego, se le aplica una especie de camisa de tela. Esta camisa de tela, al no ser del mismo material, pues, por un lado, reduce o modifica la absorción y, por otro lado, también tiene otro tipo de certificación, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Que, tengamos el diseño que tengamos, vamos a tener el mismo grado de certificación tanto a nivel toxicidad como a nivel resistencia al fuego. Y eso nos lleva a la personalización. Aparte de nuestros diseños de nuestra colección Points of View, ofrecemos también la opción de que nuestros clientes puedan personalizar los paneles acústicos. Eso puede ser, pues, desde aplicar el logo de la empresa de vuestro cliente, algún diseño que ya exista, a, pues, personalizar, por ejemplo, el pattern o diseño propio de la empresa o, simplemente, aplicar un color. Normalmente, los pedidos suelen tardar unos 30 días, pero, en el caso de la personalización, el tiempo estimado sería de unos 60 días para el primer pedido. ¿Por qué? Porque, evidentemente, el cliente tiene que validar el diseño, ¿de acuerdo? Se hacen unas pruebas de impresión y, una vez el cliente da su visto bueno, pues, ya podemos empezar lo que es la producción. Por eso, los siguientes pedidos ya serían como, por ejemplo, cualquier otro de nuestros productos de Acoustics. Serían 30 días. ¿Por qué? Porque ya tendríamos, digamos, el diseño aprobado con los tonos de color que el cliente quiera. En cuanto a la instalación, bueno, pues, estos paneles, paneles, tanto las nubes como los paneles de pared o techo falso, están pensados para ser instalados prácticamente sin herramientas, ¿de acuerdo? Todos estos paneles vienen con accesorios incluidos. Por ejemplo, en el caso de los paneles de pared, tenemos las tiras adhesivas para pegarlos a la pared. Luego, unas tiras de madera que se colocan entre los paneles para, en caso de hacer una composición en la pared, el resultado final de esa composición, pues, tenga más fuerza entre unos paneles y otros. Y, por ejemplo, en el caso de las nubes, vienen con un sistema de fijación al techo que, bueno, es súper fácil de instalar. Y, además de la fijación al techo, digamos, a la antigua usanza, con el tornillo y el taco, digamos, también te permite fijarlos al techo mediante fijación magnética. Para que os hagáis una idea, las imágenes que os he enseñado antes de las nubes y los paneles que hay instalados en nuestras oficinas, se montaron en una mañana y, básicamente, los monté yo. Para que os hagáis una idea del tiempo que os podéis ahorrar en cuanto a instalación. Finalmente, accesorios. Bien, pues, tenemos estos, por ahora, de estos dos accesorios, por un lado tenemos unas tiras que se aplican a los laterales de los paneles para que, si no te gusta que se vea lo que es el PET blanco en crudo, pues, tienes tres tonalidades de gris. Un gris claro, un medio y un oscuro. Esto también sirve para los paneles de pared y las nubes. Y, por otro lado, tenemos el metal disk, que es, precisamente, para la instalación de las nubes. Antes os he comentado que las nubes tienen un sistema de fijación magnética. Bueno, pues, para aquellas instalaciones donde no se puede fijar al techo mediante un tornillo, pero tampoco se puede fijar magnéticamente, pues, tenemos este disco que, fijándolo al techo, pues, ya te proporciona una superficie magnética donde poder colocar la nube. Pero, bueno, por ejemplo, en la mayoría de falsos techos de oficina, los nervios que hay para aguantar los paneles suelen ser metálicos. Con lo cual, es tan fácil como coger el bracket de la nube, la fijación, colocarla en el techo y listos. Y, por otro lado, en breve vamos a lanzar este otro accesorio opcional, que es el Clip Kit, que es un kit accesorio para suspender paneles de pared de 60 por 60 y de 120 por 60. Esto nos permite colocar o 8 paneles individuales, digamos, a una sola cara, o 16 paneles a doble cara. ¿De acuerdo? Con esto, ¿qué conseguimos? Pues, separaciones de paneles, de estancias. Esto, por ejemplo, para un call center, pues, es perfecto. Porque, evidentemente, subiendo o bajando el cable de los paneles, puedes modificar la altura y puedes llegar a mejorar mucho, mucho, mucho la acústica. Además, también hay que tener en cuenta que, al ser paneles que cuelgan, tienen absorción tanto por un lado como en otro. ¿De acuerdo? A diferencia de si los colgases o si los fijases en una pared o en el techo. Con lo cual, te está dando el doble o casi el doble de absorción. Y ya para finalizar, recursos. ¿Qué recursos tenemos? Bueno, pues, por un lado, tenemos el lookbook, que esta es la guía de producto. Luego, la podéis encontrar en nuestra web. Luego, evidentemente, tenemos la web de acústics. Tenemos el composer, que también lo encontráis en la web, que es básicamente una especie de programa donde podéis diseñar vuestras propias composiciones para haceros una idea, más o menos, de cómo podría quedar ese diseño que tenéis en mente. ¿De acuerdo? Es muy fácil, la verdad es que es muy divertido y podéis seleccionar desde el entorno de una clase o de una oficina. Bueno, hay diferentes tipos de entorno para que podáis jugar un poco. Luego, finalmente, tenemos el calculator, que de aquí a un momento os enseñaré un poquito cómo va. Y, finalmente, tenéis los vídeos de instalación que podéis ver tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestra web. Y para aquellas instalaciones que requieran un poco más de mimo, por así decirlo, un poco un tratamiento un poco más especial, más complejo, tenemos nuestro departamento de proyectos, donde, bueno, como cualquier otro proyecto se tratase, y nuestros compañeros os atenderán sin ningún tipo de problema. Bien, vamos a finalizaros. Os voy a explicar un poquito cómo es el calculator. Entraremos un poquito. Ya veréis que es muy, muy, muy fácil de entender. ¿Qué es el calculator? Bien, calculator no deja de ser una hoja de Excel donde vosotros con cuatro datos vais a poder tener una idea de más o menos cuántos paneles podríais necesitar para tratar lo mejor posible una sala. ¿De acuerdo? Aquí remarco, ojo, es una calculadora, no es un estudio acústico. Si queréis hacer un estudio acústico, necesitaréis las herramientas de medición necesarias para poder calcular el grado de absorción de la sala como es debido. Evidentemente, también tenéis que calcular y tenéis que tener en cuenta qué tipo de materiales están construidas, las paredes, el techo, el suelo de la sala. Por eso digo que es simplemente una calculadora para que en cuestión de minutos sepáis más o menos cuántos paneles podríais llegar a necesitar. Ahora os enseño cómo. Aquí tenéis el calculator. Se puede descargar desde la página de Acoustics. Lo veréis que sale de las primeras opciones y una vez os lo descargáis veréis que es tan fácil como ir rellenando casillas. ¿Es una sala con un solo volumen? Sí. Dimensiones de la sala. Aquí, por ejemplo, he puesto una sala de 7 por 4 por 3 metros. ¿Qué tipo de sala? Pues una sala de reuniones. ¿Veis? Este numerito de aquí es el 06. Este es el RT. Estimado para una sala de reuniones. Una sala mueblada, tiempo de revelación o TR. ¿De acuerdo? En este caso es RT, es lo mismo. En castellano. Esto, esta casilla, sirve para si realmente tenemos un estudio previo con todos los cálculos ya realizados, nos permite ponerlos aquí. Pero en este caso, como no he hecho los cálculos, no los tenemos, solo quiero saber si esta sala más o menos cuántos voy a necesitar. Voy a poner que no. Bien. Pues, si seguimos bajando, aquí te dice el número de cajas necesarias de un solo producto. ¿De acuerdo? Que significa que para conseguir este RT de 0,6 necesitaría o cuatro cajas de paneles de 120 por 60 o siete de paneles de 60 por 60 o cuatro de nubes. ¿De acuerdo? Esto más que nada para que os hagáis una idea. Luego, aquí abajo, tenemos el panel para poder jugar un poquito. ¿Qué significa? Que con este panel, evidentemente, no todas las salas van a ser iguales, no todas las salas están hechas de la misma manera, no todas las salas os van a permitir instalar el mismo tipo de panel o básicamente, a lo mejor estáis pensando en un diseño con nubes o combinadas. Bueno, pues, esta tabla os va a permitir jugar, por un lado, con paneles y, por otro lado, también os va a permitir que es bastante importante ajustar al máximo el proyecto. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Por ejemplo, vamos a ver, tenemos un TR o un RT objetivo de 0,6. Pues, vamos a ver qué pasa si en vez de poner, por ejemplo, cuatro cajas de 60 por 60 y dos de nubes, por ejemplo, vamos a poner tres. ¿Veis? Ya tenemos el mismo TR. Pues, vamos a reducir en una caja. Bueno, pues, tenemos un TR de 0,72. ¿Veis? Hemos reducido una caja, hemos apretado un poco el presupuesto y la diferencia entre el RT estimado de 0,6 y el que nosotros tenemos, más o menos, es prácticamente mínima, es imperceptible para el oído. Con lo cual, esta herramienta, aparte de tener una, de haceros una idea de cuántos paneles vais a necesitar, también os va a permitir ajustar al máximo el presupuesto. Aquí, finalmente, podéis ver el gráfico. Esta es la sala sin tratar. Esto es lo que estamos persiguiendo. Si os fijáis, va del 500 a 2 kHz, que es el rango de espectro del habla. Y esto es lo que nosotros vamos a conseguir habiendo ajustado al máximo el presupuesto. Ya veis que es algo bastante, bastante fácil y bastante rápido. Conclusiones de los paneles acústicos es un panel respetuoso con el medioambiente, lo cual os va a ayudar, sobre todo, a ganar concursos en cuanto a restricciones. Tenemos un diseño propio que está pensado para encajar dentro de retail, de corporate, de Horeca. Son muy fáciles y rápidos de instalar, lo cual significa que vais a ahorrar una cantidad bestial de tiempo. Y son productos concertificados, tanto para emisiones tóxicas como para fuego, lo cual, otro motivo más que importante a la hora de conseguir proyectos, conseguir concursos. Y, nada, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y si alguien tiene alguna pregunta, pues, nada, ahora es el momento. Muchas gracias por todo. Gracias, Adri. Ha estado muy claro y muy didáctico también. Vamos con la primera pregunta de David Valles. Los paneles circulares o nubes vienen ya preparadas para instalación con el cable de acero puesto. En caso de ser un techo más alto, ¿cómo se puede bajar la altura? Lo pregunto por la foto que se ha visto de vuestras oficinas. Sí. Bueno, como ya he comentado, todos los paneles tanto de pared como nubes tienen ya todos los accesorios opcionales, perdón, todos los accesorios incluidos para su montaje tanto en pared como en techo en el caso de las nubes. Si tuvieras, por ejemplo, un techo muy alto, gracias a que las nubes tienen un bracket donde se conectan los cuatro cables. Este bracket se le podría, por ejemplo, colocar en vez de un tornillo un cable que fuera el extensor hacia donde esté el techo. Es decir, nosotros hemos tenido alguna instalación de alguna sala de spa en Polonia, creo que es, si no recuerdo, y lo que hicieron ellos fue precisamente esto. Ya que estos cables tienen un metro de altura, pues, en vez de colocarlos a esa altura, puedes añadir un quinto cable que diría que sería como el nexo desde el techo hasta el bracket. Y con esto, pues, podrías incluso jugar con las diferentes alturas. Bien. Es una opción. Gracias. Audite el sonido. Es una pregunta que le va anterior al calculator. Hola María, ¿cómo se calcula el número de unidades necesarias para una sala? Me refiero al número de paneles necesarios. Pues, básicamente es eso. Es el calculator y, bueno, pues, tan fácil como poner las medidas de la sala, decir qué tipo de sala y el propio calculator te dará un RT estimado. Sigo incidiendo en esto. No es un estudio. Simplemente es, al igual que el composer, es una herramienta para que en cuestión de segundos, minutos, tengas una idea aproximada. Aparte, también la gracia es que vas a poder ajustar. da igual. Si en una caja, reduciendo una caja, puedes pasar de un RT de 0,6 a 0,7 son 0,1 segundo de diferencia. Con lo cual, es una gran herramienta. Muy bien. Carlos Mesagué, ¿los paneles tienen que estar distribuidos por toda la sala o solo con una pared techo suficiente? ¿Tenéis algún ejemplo, vídeo o audio de alguna sala con y sin paneles para valorar dicha absorción y los distintos RT? Como es lógico, cuanto más repartidos estén los paneles, más nos aseguramos la eficacia de los mismos. El problema es que, bueno, muchas de las salas que actualmente se están convirtiendo en salas de reuniones, cada vez más nos estamos encontrando con ello y resulta que en nuestras oficinas tenemos el claro ejemplo de ello, la mayoría de ellas son subdivisiones dentro de una sala mucho más grande, lo que significa que a lo mejor tres de esas cuatro paredes van a ser de cristal. Nos hemos encontrado muchos casos donde, como por ejemplo en nuestras mismas oficinas, si algún día venís a algún seminario lo podéis comprobar vosotros mismos, en nuestras oficinas tres de nuestras cuatro paredes son de cristal y, bueno, simplemente solo con el hecho de haber tratado una pared y poner cuatro paneles en el techo, el RT bajó una burrada. La ventaja del tratamiento acústico es que el cambio de una sala sin tratar a una sala con un poquito de tratamiento acústico es súper perceptible. Es un tema de confort. Correcto. Yo como usuario de la misma sala y, pues, la verdad es que trabajas mucho más a gusto y eso no tiene precio, ¿no? Y la diferencia se nota muchísimo. Claro. Evidentemente, lo suyo es, por supuesto, intentar homogenizar lo más que nos sea posible. Por eso, por un lado, los paneles de pared y falso techo pues los puedes colocar tanto en el techo como en la pared y luego tenemos las nubes. Es decir, que gracias a estos tres tipos de paneles pues vamos a poder intentar repartir lo máximo que nos sea posible. Pero en el caso de que no nos sea posible, con que pongáis un panel en una de las paredes ya vais a notar mucha diferencia. Y el diseño y el look que le das a la sala. Evidentemente. Vale. Solo un comentario. Os he colgado el link donde todos los seminarios, webinars que vamos realizando se van colgando. ¿Vale? Una vez finalizado, al cabo de unas horas, pues los vamos colgando ahí. Otra pregunta de Auditel Sonido. Debido al actual estado de teletrabajo, ¿hay algún modelo que se pueda instalar en domicilios particulares? En domicilios particulares, a ver, yo me sé de algún que otro compañero del trabajo que se ha llevado algunos paneles acústicos de, no recuerdo qué diseño era, y se los ha puesto en su estudio a modo de cuadros. Los de 120 por 60 y los tiene en vertical como si fueran cuadros. Es decir, realmente la gracia de estos paneles es que los puedes instalar donde tú quieras. Como si fuese un despacho normal, yo diría, ¿no? Dependiendo del espacio o las dimensiones, pues, puedes pensar en más, menos paneles, en una nube, en un panel rectangular o cuadrado. Claro que se puede, por supuesto. Yo recomendaría quizá los paneles de pared o techo porque, a diferencia de las nubes, que aparte también pues entiendo que puede ser un poco engorro, las nubes son de 4 centímetros de, digamos, de anchura, mientras que los paneles son de 2 centímetros. Esto ya está pensado precisamente para que no te coma mucho espacio. En caso de que los pongas en una pared, en caso de que los pongas en un falso de techo, pues no, eso es irrelevante. Muy bien. Creo que no tenemos más preguntas por hoy. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Gracias, Adri. A vosotros. Espero veros mañana a todos en el seminario webinar de WeSpeak y el jueves recuerdo que tenemos el de Fast. Muy bien. Muchas gracias. Hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.